¡Suscríbete al canal! Los concejales de Juventud y Deportes Isabel Pérez y Antonio Martínez han presentado las escuelas municipales de Navidad 2023 que se van a realizar desde el 26 de diciembre al 5 de enero y están incluidas en el plan Corresponsables financiado por el Gobierno de España en colaboración con la comunidad autónoma dentro del apartado de fomento y creación de empleo de calidad y corresponsabilidad en periodos no lectivos. Desde las concejalías de Juventud y Deportes se presenta hoy la actividad de escuelas municipales de Navidad emplazada dentro del plan Corresponsables, en concreto la línea de fomento y creación de empleo de calidad, corresponsabilidad en periodos no lectivos. Un periodo lúdico para los niños en el que a través de la concejalía de Juventud podrán relacionarse con otros niños de su edad comprendido entre 3 y 12 años y podrán realizar actividades lúdicas, recreativas, juegos, manualidades, gincanas, talleres, todos relacionados con la temática navideña. Desde la concejalía de Deportes se programarán actividades para niños de edades comprendidas entre 3 y 13 años, donde se realizarán actividades de multideporte, psicomotricidad, habilidades físicas básicas, deportes alternativas, deportes tradicionales, etc. Siempre desde una perspectiva lúdica y educativa. El periodo de las escuelas comprende las semanas del 26 al 19 de diciembre y del 2 al 5 de enero, con un coste para cada uno de estos periodos de 12 euros. El plazo de solicitud de inscripción para los interesados se abre hoy día 13 hasta el próximo lunes 18 de diciembre hasta las 10 de la mañana. Como en los últimos años, el formulario para la solicitud podrán descargarlo de la web del Ayuntamiento y del Espacio Joven, que deberán rellenar y enviar con la documentación que se requiere al correo plancorresponsables arroba yecla.es. Al estar incluidas estas escuelas dentro del plan corresponsables, se establecen de manera prioritaria una serie de requisitos que están recogidos en ese formulario que tienen que utilizar para la inscripción y en la web, y que deberán acreditar. A partir de la finalización del plazo, como ha comentado el concejal de Deportes, se valorarán las solicitudes por los técnicos de ambas concejalías y se publicará un listado con los admitidos. Todos los admitidos recibirán un correo electrónico con el enlace para realizar el pago. En el caso de no estar interesados, deberán comunicar su desinterés en 24 horas. El pago de los 12 euros por periodo de Escuela de Navidad habrá que realizarlo en el plazo máximo de 48 horas desde que reciben el correo y se llevará a cabo de dos formas. O bien a través del mismo enlace, accediendo a la oficina virtual directamente y haciendo el pago online, o presencialmente en la oficina del Ayuntamiento. Es importante estar muy atento tanto a la publicación de este listado como a la recepción de ese correo electrónico y a realizar el pago en el plazo establecido, porque es condición para poder asistir a haber realizado el pago dentro del plazo establecido de 48 horas. Habrán cuatro instalaciones disponibles la primera semana y tres en la segunda. La primera semana con un total de 345 plazas, 105 de juventud y 240 en deportes. Y la segunda semana un total de 285 plazas, 105 en juventud y 180 en deportes. Las instalaciones asociadas a la Escuela de Navidad de Deportes serán el pabellón Chumilla, el pabellón de las Herratillas y el pabellón María José Martínez. Este último solo estará la primera semana abierto, mientras que en la Escuela de Navidad de Juventud estará ubicada en las instalaciones del Colegio Alfonso X el Sabio. Desde ambas concejalías y desde el Ayuntamiento, animamos a aquellos padres, madres y tutores a que inscriban a los niños en estas actividades, ya que es una oportunidad para poder pasar un periodo navideño divirtiéndose, compartiendo experiencia con otros niños y sobre todo porque van a estar muy bien atendidos, como una treintena de profesionales titulados, monitores deportivos y de ocio y tiempo libre, que supone además la generación de empleo, que también es uno de los objetivos de estas ayudas. Gracias por ver el video.